Hola, bien, aquí te hablo del hijo de Tampo de Ibiza. Yo soy sonero, yo soy rumbero, soy el guerrero del sabor que tiene el pueblo. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, ella bailaba y cantaba en mi coso. Como mi padre, era un gran tamborero, me matizaron como el hijo de Tampo de Ibiza. Como mi padre, me pica el buen cuero, me matizaron como el hijo de Tampo de Ibiza. Yo soy sonero, yo soy rumbero, el hijo de Tampo de Ibiza. Yo soy sonero, yo soy rumbero del pueblo, y aquí está mi implicación. Yo soy sonero, yo soy rumbero, el hijo de Tampo de Ibiza. Yo soy sonero, yo soy rumbero, el hijo de Tampo de Ibiza. Yo soy sonero, yo soy rumbero, el hijo de Tampo de Ibiza. Yo soy sonero, rumbero, el hijo de Tampo de Ibiza. Yo soy sonero, rumbero, el hijo de Tampo de Ibiza. Yo soy sonero, rumbero, el hijo de Tampo de Ibiza. Yo soy sonero, rumbero, el hijo de Tampo de Ibiza. Yo soy sonero, rumbero, el hijo de Tampo de Ibiza. Yo soy sonero, rumbero, el hijo de Tampo de Ibiza. Yo soy sonero, rumbero, el hijo de Tampo de Ibiza. Yo soy sonero, rumbero, el hijo de Tampo de Ibiza. Yo soy sonero, rumbero, el hijo de Tampo de Ibiza. Yo sé que le tengo al canto Por eso escuchame Yo quiero romper El hijo del tambor A tener la esencia de guaguanto Siempre viva Oye, esa es mi labor Y ahora En los negros y las blancas De Puerto Rico el maestro Tito Cabecito ¡Los vejanitos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!